Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Pero Serkan, ¿qué es el día de no Serkan? Sí, ¿qué es eso? Explica. Bien fácil, esta noche se enteran. Mira esto. Serkan salvó a Eta de esos paparazzi como todo un héroe. Melo, ¿dónde está? Soy la asistente de Celine. Ah, me acercaré más, perdón. Celine tiene bien guardado algunos secretos de Serkan. El día de no Serkan, ¿qué es? Es algo que Serkan me confesó hace mucho tiempo solo a mí. Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién? Bueno, mis amigos, ya yo estoy listo para decirle quién ganó hoy. Tremendo los dos. Éxito, pero esto era un duelo. Adolfo. Como estos son ya los duelos finales todos, lo decidimos de hacer por el total de votos, no por porcentaje. Lo que tienes aquí es el total de votos que recibió el participante. Muy bien. El ganador es... José Figueroa con 13.614 votos. Míralos ahí. ¡Wow! Mira, realmente, esto estuvo bien, bien empate. En porcentaje estaban 50 y 50. Lo estamos poniendo así para que usted entienda y vea que fueron por pocos votos, pero el ganador fue José Figueroa. José Figueroa. ¿Puedo ver esa gráfica de nuevo? Estuvieron prácticamente... Quique, mire, José obtuvo 13.618 votos. Ángel Luis Ramos tuvo 13.436. Prácticamente hubo un empate, pero no. Por varios votos significa que José Figueroa pasa ya a la próxima ronda. Felicidades y gracias, Ángel Luis. Excelente. Pasen por ahí, mis amigos. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! El público... Eso fueron 20, 26 mil, casi 27 mil personas y se dividió. Pero el que pasa realmente, José Figueroa, yo lo veo el miércoles. Buenas noches, Puerto Rico. Puerto Rico gana. ¡Vamos a bailar! ¡Vale! ¡Vale, viene, me robaste el corazón! ¡Me disfruten, familia! ¡Buenas noches! ¡Eso!